Ernesto Jalil Maluf es profesor de fitoterápicos de vegetales y nos va a comentar un poco la ineficiencia que él está viendo en el proceso de pulverización hoy en día, que por ahí uno no hace foco en la aplicación de las máquinas y sí en otras cosas, y él nota y remarca que hay que hacer foco en la máquina y en las aplicaciones y en manejo que se hace mal en el campo. Contanos un poco esto, Ernesto. Bueno, en sí la ineficiencia, Claudio, como te decía, es marcada en todo el proceso. En realidad, si uno lo analiza, uno a veces confunde aplicación muy común con pulverización. Aplicar, yo le diría que no es el verbo aplicar, sino que aplicar es un proceso que involucra muchos otros factores que hay que tener en cuenta. Fundamental, lo que he notado muchísimo en los últimos tiempos por las consultas, digo últimos tiempos, estoy hablando de 10, 12 años atrás, ¿no es cierto?, hasta ahora, es la consulta por la limpieza de las máquinas. Ahí se presenta un problema que nos habíamos olvidado un poco en la era glifosato, glifosato puro, ¿no es cierto?, cuando volvemos a vernos en la necesidad de empezar a utilizar mezclas, ahí empiezan a aparecer los viejos problemas, ¿no? Esa es una de las consultas más frecuentes que he obtenido en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que causa limpiar más los tanques? Y la limpieza de los tanques, te puedo explicar, por ejemplo, 72 hectáreas de cebada, ¿no es cierto?, a las cuales se le aplicó un producto recomendado para cebada, a la cual la cebada se quemó totalmente. Y me llaman amigos, por supuesto, a preguntarme qué es lo que pasa, qué es lo que pasó. Bueno, investigando, era una máquina mal lavada, no se le habían limpiado los filtros, había estado haciendo un glifosato premium mezclado con 2,4-D en el sur de Córdoba, vino a trabajar a la provincia de Buenos Aires y, bueno, pensaban que la máquina estaba lavada y no es así. Y muchas veces es algo que la gente confunde. Lavado dice, bueno, yo la hago con lavandina, otro yo la hago con... No, 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 eso es para neutralizar, ¿no es cierto?, el lavado en sí implica otro tipo de acción. No solo neutralizar, sino que secuestrar todas las partículas que van quedando en el tanque, ¿no es cierto?, y, por supuesto, eso después eliminarla. Entonces, y uno sí hace como normalmente se puede utilizar, una lavandina o un amoníaco, ¿no es cierto?, estamos neutralizando en ciertos casos. Pero no queda toda una serie, es muy complejo, tal vez no tenga el tiempo para explicarte el proceso en sí, pero es fundamental, hay máquinas que son muy difíciles de lavar por su, diríamos, el material que está hecho el tanque o por el diseño del tanque en sí, otras ofrecen menos dificultades, pero hoy, ante la perspectiva y toda la problemática que ha aparecido, ya es una preocupación y hay muchas personas que están modificando y agregándole duchadores, a veces se les llama duchadores, pero en realidad son pastillas especiales de limpieza a alta presión. Eso sería por un lado. Si nosotros, diríamos, vamos más allá, o sea, vamos a la carga del tanque, bueno, ahí otra vez vuelven a aparecer algunos viejos problemas en el sentido de que hay gente que cree que está mezclando dos o tres productos, no es así, no es así. Hay gente que pone cuatro, cinco, seis productos y dice, bueno, y realmente no ven lo que están pasando en el tanque. Cuando yo vengo a nivel laboratorio, ¿no es cierto?, en un recipiente adecuado, muestro, eso es lo que estoy haciendo y la gente se sorprende. Porque muchas veces cuando doy cursos de capacitación, empiezo le explicando al productor que es una formulación. La formulación en promedio tiene entre seis o siete sustancias formulantes. Una muy buena, como los últimos fungicidas desarrollados o presentando al mercado, tienen trece formulantes. Y cuando nosotros mezclamos cinco o seis, en realidad estamos mezclando un montón, un montón de sustancias químicas, ¿no? Algunas pueden tener carácter cationico, otro aniónico, o sea, diferentes cargos, otros son anfotéricos. Y se arman unos menjuques adentro que a veces, a veces, dicen que van a solucionar todo con el problema de los mezcladores internos del tanque. Y bueno, como te comentaba recién cuando estamos charlando, es realmente llamativo, el gran porcentaje dentro de las máquinas así que uno inspecciona, es llamativo que el mal funcionamiento de los agitadores internos. Y tengo películas para mostrar eso y la gente se sorprende porque no está viendo, no se está dando cuenta de lo que pasa. Exactamente. Y muchas veces la gente mezcla, 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 y no ve el resultado final. O si no, cuando se le hace un menjunje adentro, cuando se le empiezan a tapar los picos, empiezan a salir unas cremas, ¿qué me está pasando? O cuando terminan de aplicar y ven una capa así blanca abajo, ¿y esto qué es? ¿No es cierto? Ojalá pudiera aplicarte en tan breve tiempo, pudiera explicarte de qué se trata y algunas mezclas, esas cosas, ¿no es cierto? Pero a veces... No, pero nos sirve como una introducción al tema y la verdad que es muy clara su palabra, Ernesto. Estaremos ahondando en otro tiempo. Le agradezco su tiempo. No, al contrario, le agradezco soy yo. Estoy a disposición para cuando ustedes quieran. Lo vamos a hacer más específico en lo que estoy hablando.